Bueno, ahora viene una categoría que lo voy a corregir a mi papá en mi corrección de lo que he corregido yo. En promocional el año pasado también salimos al tercero. Yo lo que hablaba era de esta categoría que me iba a comprar ahora. Yo le pregunté a mi papá y mi papá me dijo que era la primera vez que una categoría tan chiquita me iba a bailar campeonato. ¿Sí? Y con respecto a lo que decía mi papá, hay cosas que dicen bien, hay cosas que dicen mal, hay cosas que tengo que incorporar. Y una de las que tengo que mejorar, en ese sentido dice eso, la presionancia de los chicos, porque a mí no me gustaba perder la bolita, yo perdí y lloraba. Así que es una de las cosas que yo tengo que mejorar. Así que bueno, esta categoría salió cuarto puesto en la usura, quinto puesto anual. Valentino Crudo. ¡Fuerte el aplauso! Marvías Torminute. ¡Fuerte el aplauso! Marvinas Torrance. Marvías Torrance. Marvías Carlos. Marvías Luis Cuariciones. Marvías Antonio Vídeo. Marvías N Jr. Anthony Valor Claudio Peneca Oliverio Llobet Mateo Aranó ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva el otro peor! Y hoy día se viene a ser subir a mi pollo este año de 2004 y hubo partido que atajó con la 2001 así que Manu Pereira, Aranó ¡Fuerte el aplauso! 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 Bueno, gracias para la profesión ¿Hay más foto? ¿Falta foto? ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias.